hola hola qué tal cómo están miren aquí estamos en Santa Ana en la avenida independencia andamos ya en la ruta 65 sentimos un clima pero horrible no así que andamos buscando algo helado y clínica vanessa sorbete tiene que ser hoy toca sorbete en esta bella ciudad morena y aquí abundan los sorbetes de carretón así que andamos buscando espero que no sólo encontremos el carretón porque si queremos un sorbete aquí podemos observar el teatro de central la alcaldía también y nuestra derecha una morena a nuestra derecha la catedral pero por qué caminas así es que me viene caminando es el salvador vamos a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.